y qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial de sound design básico hoy vamos a ver cómo hacer un baseline dentro de harmer y vamos a ver por las características que debe tener pues un baseline muy bien un baseline hagan de cuenta que es como un lead tiene las mismas características en lo que es el envelope de adsr nada más que hagan de cuenta que es un sonido más grave por ejemplo aquí tengo el sonido default de harmer si yo empiezo a hacer esto utilizado lo que es el multiplicador de frecuencia lo subo a tres voy a tener esto y automáticamente esto ya lo reconocemos como si fuera un baseline porque es grave pero si se fijan tiene las mismas propiedades que un lead eso es básicamente un baseline ahora si nosotros queremos hacer este sonido aún más interesante podemos intentar hacer esto nos vamos a ir aquí en distorsión podemos añadir lo que es robber yo siempre añado distorsión a este tipo de baseline claro también depende de qué estilo lo quieras hacer porque pues depende del tipo de música que estás haciendo no muchas veces por ejemplo en ambient no se va a utilizar baselines con mucha distorsión si automáticamente esto ya lo detectamos como si fuera un baseline y ojo un baseline si puede tener información estéreo información estéreo es decir que nosotros podemos hacer esto y realmente no hay problema o también podemos trabajar con lo que es chorus todo depende del tipo de baseline que quieren hacer para el tipo de música que están haciendo pero normalmente un baseline normal si puede tener información estéreo y no es necesario ponerlo en mono o algo así lo que sí hay que dejar en mono es lo que es un sub base a un sub base cuando ustedes lo estén haciendo no le agreguen información estéreo porque esa información tiene que estar al centro para que realmente la podamos sentir y pueda estar clara dentro de lo que es la mezcla entonces bueno en pocas palabras esto es un baseline estas son las características de un baseline y así es como pueden hacer un baseline básico dentro de harmer espero que puedan suscribirse dale manita arriba y espero verlos en el siguiente tutorial